El domingo va a estar bien interesante, hablando huevadas, porque ellos sacan este programa los domingos, lo graban en la semana y lo sacan los domingos. A Jorge Luna y al Richavo se les escapó, en otro de los programas que tienen en su canal de YouTube, se les escapó que han rajado a más no poder de Cristian Domínguez. Y según ellos dicen que nunca hablan de los zampais que en este programa se dan. Bueno, eso es algo que uno está en libertad, claro, solo hablan de los zampais que le hago al Richavo. Todavía me falta Jorge Luna, algún día caerá por acá, este es como la casa del jabonero, al que no cae, resbala. Pero bueno, entonces en su programa, en este programa que no es el de Hablando Huevadas, pues comenzaron a comentar por qué lo habían hecho, por qué habían destruido a Cristian. Domínguez en el programa que vamos a ver este domingo. Oye, lo de Domínguez, pues lo de Domínguez, no dice Gerardo. No, porque vamos a hablar de ese huevón, porque ese c*** fue el primero en tirarme m***a cuando me empayaron, me dice. Se me vienen a la mente los recuerdos de cómo Etel Pozo y Anet Barbosa y el c*** de Cristian Domínguez, estaban que le tiraban m***a a ese huevón. Ahora, de la Etel y la Yanet, normal, porque ellas no son sus palabras, son las que les dicen acá. Todo bien con ellas, no es su opinión. Es la columna de otro. Claro. Es la columna de otro. O sea, si tuviese que responderle, le respondo a su productor. Y que el Cristian decía huevada, pez moralista, es increíble. Increíble. No me parece, de verdad. Creo que al chico se le subió la fama y me trajo a la mente los recuerdos. Las relaciones... ¡Papá! Le hemos dado, le dimos. Maté a su bisabuelo que ya está muerto, lo reviví, lo volví a matar. Lo hemos destruido al h***. Él ha puesto, ¿cómo se llama? Las leyes sobre piedras. Él fue que firmó la constitución del tratado de libre sexo. Lo firmó él. El 94, el tratado de libre sexo. Lo tiene tatuado al costado de toda su sex. Así que van a destrozar al tramposo este domingo. Es la primera vez, dice, que hablan de unos protagonistas de un Ampai de Magali TV, la firme. Pero a mí lo que más me ha gustado es la parte donde habla de la étel y la otra. Ya las destruyeron antes del domingo. Destruidas quedaron. Bueno, pero hay un gringo, un gringo, el gringo Marco, el gringo Marco, que me encanta, ¿no? Porque tiene toda esta criollada peruana. Él se vende como gringo, ¿ya? Después les voy a contar la verdad porque no es gringo. Es peruano. Pero el gringo, les dije, ya, bueno. Este gringo peruano opina de lo de Cristian Domínguez. Y a mí de verdad me echó a reír. Y yo me había tragado el cuento de que era gringo. Yo decía, oye, pero este gringo sabe todas las palabras, las jergas peruanas. Debe ser que vive mucho tiempo en Perú. Sabe de los telos. Sabe todos los trucos de los tramposazos. Así que escuchemos para que se rían un rato. Creo que Cristian Domínguez es un sex addict. Es un adicto al sexo, o como ustedes llaman, un pipiléptico. Como Tiger Woods, ¿no? Es alguien que no lo puede evitar. Es una cosa patológica. Pero en ese caso es muy monse. Sus tácticas, sus estrategias son bien de principiante, ¿no? Pudo haber alquilado un auto. Hay muchos car rentals por Lima. Y a él plata no le falta. Entonces, no sé por qué no gastó en eso. Pudo haber llevado a la trampa un motel. Incluso hay telos en Lima que tienen entrada por una calle y salida por la otra calle. O sea, había varias maneras de evitar esto, ¿no? Cosa que no le resta mérito a la gente de Magali. Porque Magali tiene un equipo de chacales, de paparazzi. Es muy bien entrenados. Es muy sofisticado y se enteran de todo. Así que me saco sombrero al equipo de Magali, sobre todo. Eso es lo que me parece más impresionante. Después me enteré que era peruano. Es más peruano que la papa. Lo que pasa es que como es blanquiñoso, imita bien este dejo gringo. Pensá porque de verdad eso de pipiléptico, lo de... ¿Ah? Claro, ustedes dicen. No, no, es que él se siente gringo, ¿no? Sí, sí, de hecho que él está bien metido en el papel de gringo. Pero ¿sabe lo de los telos? Este debe ser un trampozón también. ¿Cómo sabe lo de los telos que entras por un lado y sales por otra calle? O sea, eso solo lo saben los profesionales, ¿ah? Los profesionales de la trampa. Bueno. Bueno, después de reírnos con esto...